Los pequeños tiempos de angustia o crisis forman parte de todas las relaciones. Tarde o temprano, los conflictos se deslizan incluso en las relaciones más cercanas y saludables. Afortunadamente, la Biblia está llena de ideas para garantizar que los conflictos no se conviertan en conflagraciones que destruyan familias y amistades. Que se les diga que amen y sean amables, vivan en paz y en armonía, y perdonen, puede sonar como un consejo familiar banal para los cristianos. Pero, ¿sabes? Estas son exactamente las actitudes que uno se olvida rápidamente en los tiempos de conflicto. Quizá lo más difícil de hacer en una situación emocionante, emocionalmente creciente, es recordar que nuestro cristianismo debe ser palpable en esos momentos especialmente. Y para decirlo sin rodeos, uno podría decir que nuestro testimonio cristiano se pone de pie o se cae no cuando estamos en la iglesia, en la oración o el estudio de la Biblia, sino cuando estamos en la privacidad de nuestros hogares, comprometiéndonos con nuestras familias. Debido a que los miembros de la familia están obligados a hacer o decir cosas que finalmente lamentarán, el perdón se convierte en un componente clave en la discusión de los problemas familiares. Recuerda esta palabra, el perdón. Y para poder perdonar de veras, el perdón de Dios por nosotros a través de Cristo debe mantenerse al frente y en el centro. Ten a mano tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática Comencemos nuestro estudio con este versículo, Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aún los mejores hogares se enfrentarán tiempos de problemas, tiempos de conflicto. Es uno de los hechos de la vida de un mundo caído. Las cosas simples, como a quién le toca sacar la basura, o si su hija adolescente terminó su tarea, o si tu hijo ha hecho sus tareas, son cuestiones molestas pero relativamente menores que en general pueden resolverse con una interrupción mínima. Pero otros problemas pueden amenazar con perturbar la vida familiar. La suegra cuyo abuso y manipulación amenaza con destruir el matrimonio de una mujer y su salud. El padre con una enfermedad mental que abusa de sus hijos. El hijo que abandona toda su educación religiosa para entregarse a un estilo de vida promiscuo. O la hija que se convierte en una abusadora de sustancias. Repetidamente en el Nuevo Testamento se nos dice que nos amemos unos a otros, que vivamos en paz y armonías unos con otros, que seamos pacientes, bondadosos y cariñosos el uno con el otro para considerar a los demás antes que nosotros y para soportar las cargas de los demás. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Incluso con nuestros propios familiares. Y es en esta lección veremos algunas formas de ayudar a aplacar pequeños momentos de problemas, especialmente en la familia. Bueno, desde que entró el pecado, entraron los conflictos, ¿verdad? Vemos estos versículos en Mateo y Proverbios. Vamos a verlos. Vamos a ver qué dos principios importantes pueden ayudarnos a evitar conflictos con otros. Mateo, capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a Proverbios. Capítulo 19, versículo 11, después de Proverbios 17, 14. Bueno, el escritor de Proverbios hace esta observación muy astuta porque una vez iniciado un conflicto puede volverse increíblemente difícil de cerrar. Y de acuerdo con Romanos 14, 19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Bueno, podemos prevenir el conflicto siguiendo dos cosas. Lo que hace posible la paz y aquello con lo que uno puede edificar a otro. ¿Cuánto más son estos principios cruciales para la armonía en la familia? A veces cuando admites tu responsabilidad de un conflicto, puedes hacer que la otra parte se suavice, ¿verdad? Da un paso atrás y considera si es una batalla digna. Proverbios dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y al mismo tiempo, considera qué diferencia hará esto en tu vida en tres días. Mejor aún, ¿qué impacto tendrá en cinco o diez años? ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, han tenido momentos difíciles sobre temas que hoy parecen tan triviales? Bueno, sabes que en lugar de dejar que el conflicto se prolongue durante mucho tiempo, al hablar con otra persona, un cónyuge, un hijo, un amigo, tal vez tu novio o tu novia, un compañero de trabajo, es posible que desees definir claramente el problema o el tema de la discusión y mantenerte en él. Bueno, el conflicto a menudo se deteriora cuando el problema que inició el conflicto se pierde en palabras airadas. Mientras tanto, los problemas del pasado o las heridas del pasado se incorporan a la mezcla y esto puede ser mortal especialmente para un matrimonio. Empiezas a traer cosas del pasado. Y una forma de tener un comienzo mejor y más suave en la discusión es reafirmar la relación. Deja que la otra persona sepa que le importas mucho y que la relación que existe con ella es importante para ti. Y una vez que hayas expresado tus sentimientos positivos, puedes pasar al tema en cuestión. Sin embargo, ten cuidado de no usar las palabras pero. Indicar un pensamiento positivo y luego decir pero, porque eso ni es lo que acabas de decir. Y una vez que compartas tus sentimientos, escucha las perspectivas de la otra persona. Reflexiona sobre lo que se ha dicho. Y solo propone una solución que tenga en mente los mejores intereses de los dos. ¿Recuerdas algunos conflictos que ahora parecen tan tontos y sin sentido? ¿Qué puedes aprender de esas experiencias? ¿Qué podrían ayudar, al menos de tu parte, a evitar que algo similar vuelva a suceder? Bueno, veamos ahora algunos principios básicos para el matrimonio. No soy consejero matrimonial, para entrar en detalles. Así que me baso únicamente en principios universales presentados por la palabra de Dios. El matrimonio, como el sábado, es un regalo de Dios a la humanidad que se remonta al Edén. Y como adventistas del séptimo día sabemos lo que el enemigo de las almas ha hecho y sigue haciendo tanto para el sábado como para el matrimonio. Incluso los mejores matrimonios a veces van a sufrir un conflicto. Y lo que sigue son algunos principios que pueden ayudar a las parejas a resolver estos problemas. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué principio crucial se encuentra aquí? ¿Qué debe ser parte de cualquier matrimonio? Es que se debe aprender a perdonar, especialmente cuando tu cónyuge no se lo merece. Cualquiera puede perdonar lo que merece. De hecho, eso no es perdón, ¿sabías? El verdadero perdón es perdonar a aquellos que no nos dan ninguna garantía. Es la forma en que el Señor nos perdona a través de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Debemos hacer lo mismo. De lo contrario, nuestro matrimonio, si sobrevive, lo que no es probable, parecerá un purgatorio. Romanos 3.23, tú lo conoces de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué principio crucial se encuentra aquí también? Debes aceptar que estás casado con un pecador, una pecadora, con un ser que ha sido dañado hasta cierto punto emocional, física y espiritualmente. Y a eso suman los traumas de la niñez o hogares destrozados del que viene o los problemas que ha pasado. Acostúmbrate a ello. Acepta las faltas de tu cónyuge y eleva oración mientras busca la manera de transitar a través de ellos. Puede que tengas que vivir con esas falias, pero no tienes que obsesionarte con ellas. Si lo haces, te comerán vivo. Un Dios santo y perfecto a través de Cristo nos acepta como somos. Nosotros que apenas somos santos y perfectos debemos hacer lo mismo con nuestro cónyuge. Ahora mire el otro principio en Filipenses, capítulo 2, versículos 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que arreferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué principio importante aquí también podemos usar que nos ayude? No solo en el matrimonio, sino en todas las relaciones potencialmente problemáticas. ¿Captas tú lo que dice la palabra de Dios? Bueno, hablemos ahora del papel del enojo en el conflicto. ¿Quién nos ha enojado, verdad? ¿Quién no ha experimentado la ira en un momento u otro? Lo que hace más difícil es cuando esa ira se dirige a un miembro de la familia. Es doloroso, ¿verdad? Y junto con negarse a perdonar, la ira puede convertirse en un veneno que causará gran dolor y sufrimiento en el hogar y en toda la familia y en las relaciones en general. Recordemos nuestro versículo inicial, que también lo menciona el sabio Salomón, inspirado por Dios en Efesios 4, 26. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra comprensión de la ira como una emoción y la ira como un pecado? ¿Cuál es la diferencia? Veamos qué dice Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Interesante, ¿qué debemos aplicar en todo momento que podamos? Pero especialmente cuando tratamos con miembros de la familia cuyas acciones, actitudes y palabras nos hacen enojar. Mira, si estás enojado por algo, en lugar de dejarlo flotando como una nube oscura sobre tu vida, conviértelo en algo positivo. Ora por aquellos que te lastiman y abusan, perdónalos y conviértete en una bendición para ellos. Probablemente no será fácil al principio, no, no será nada fácil. Pero cuando tomas la decisión y te quedas con ella, Dios se encarga del resto y eso sí hace la diferencia. ¿Sabes que a veces la raíz de la ira proviene de los hogares en los que crecimos? Las personas enojadas a menudo provienen de familias enojadas porque aprenden de sus modelos a seguir y tienen el mismo comportamiento de sus propias vidas. Me dice una hermana, yo soy muy enojona, pastor, porque todas mis familias somos enojones. Bueno, finalmente transmiten eso a sus hijos. Y a veces la ira puede ser el resultado de necesidades no satisfechas o de celos, como fue el caso de Caín, que llevó al asesinato de su hermano. Puedes tener una buena razón para estar enojado o enojada, pero no la uses como excusa para permanecer así. No la niegues ni trates de justificarla. En cambio, pídele a Dios que te ayude a lidiar con esto de una manera positiva. El apóstol Pablo nos da un buen consejo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos tenemos cosas que nos enojan, incluso hasta el punto del dolor, ¿no es cierto? Y en algunos casos probablemente nuestra ira es justificada. La pregunta es, ¿cómo podemos, a través del poder de Dios, impedir que la ira nos haga miserables a nosotros y a los que nos rodean? Bueno, disectemos un poco más acerca de los pilares del problema. Conflicto, abuso, poder y control. Y a veces el conflicto y la ira no resueltos pueden convertirse en una dinámica muy negativa y destructiva, incluso en una relación abusiva. El abuso puede tomar varias formas, física, verbal, emocional, psicológica, sexual, etc. Pero cualquier forma de abuso es contraria al principio central del reino de Dios, que es el amor desinteresado. Vamos a ver qué enseñanzas cruciales sobre las relaciones se encuentran en estos versículos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Colosenses 3.19 Bien, yo pienso que la palabra de Dios tiene para los dos, para los esposos y para las esposas. Pero Pablo tiene muy claro que un cónyuge no debe ser hostil o violento. El abuso emocional, sexual y físico no es un comportamiento aceptable para un esposo o compañero cristiano. En cambio, lo que es aceptable es amar a su cónyuge. Y Pablo también deja bien en claro que el amor es paciente y amable y que el amor no envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta. No se enoja fácilmente. ¡Auch! ¿Verdad? No guarda registros de errores, ni se deleita en el mal, pero se revocija con la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera, persevera. Ninguno de los atributos del amor condona ni acepta el abuso de ninguna manera o forma. Porque una relación saludable es aquella en la que ambas partes se sienten protegidas y seguras. En la que la ira se maneja de manera saludable y en la que servir a los demás es la norma. A menudo las víctimas de abuso se sienten culpables, como si fueran responsables de provocar a su abusador o que quizás de alguna manera merecen el abuso que reciban. Los abusadores pueden ser bastante controladores, y lo son, y a menudo hábiles para hacer que sus víctimas se sientan responsables, o sea, pasar su problema al de los otros. La verdad es que nadie merece ser abusado por otro, y los abusadores son responsables de sus propias decisiones y acciones. Pero la buena noticia, amado y amada, es que la Biblia ofrece consuelo, no culpa a las víctimas del abuso. En algunas situaciones en las que el problema se torna inmanejable, las personas no deben temer buscar ayuda externa. ¿Qué desafortunado que algunas culturas casi toleren el abuso de las mujeres? ¿Qué desafortunado? ¿Por qué ningún cristiano debería caer en ese tipo de comportamiento independientemente de lo que permita su cultura? ¿Sabes? Hay remedio para todo eso. Y estos remedios se llaman perdón y paz. Y Jesús lo registra en San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Piensa, piensa bien en todas las formas en tu propia experiencia. Dentro de la familia y fuera de ella, en las que necesitas aplicar este principio. ¿Qué diferente sería el mundo si siguiésemos este principio llamado la regla de oro? Bueno, el autor del libro de los Hebreos aconsejó en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie o ninguno verá al Señor. Sí, amados, incluso cuando tomamos todos los pasos necesarios, algunas personas que nos han lastimado no escucharán ni cambiarán. A veces parece que lo hacen a propósito. ¿Qué hacer en estos casos? Quizás algunos ofrezcan una disculpa, pero otros no. De cualquier manera, es para nuestro beneficio, especialmente cuando se trata de un miembro de la familia, que emprendamos el camino del perdón que mencionamos anteriormente. De hecho, el perdón es una parte esencial de la resolución de los conflictos, especialmente en la familia. Si no hay perdón, hermanos, la cosa no termina bien. Porque cuando una persona peca contra nosotros, el enemigo de Dios le encanta colocar un muro entre nosotros y esa persona, un obstáculo que nos impide amar a esa persona como Cristo nos amó. Pero el perdón es una elección que hacemos para sortear ese obstáculo. Me gusta como lo describe Elena de White en este hermoso librito que después del camino a Cristo y el deseado de toda la gente, es una de las libros más bellos, Palabras de Vida del Gran Maestro, que habla acerca de las bienaventuranzas y habla acerca del Sermón del Monte, página 196. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, Con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís, os volverán a medir. Del mismo modo, cuando somos los culpables, debemos tratar de restablecer la relación rota con otra persona, lo que puede implicar ir a la persona y decirle que se arrepiente de lo que ha hecho y pedir su perdón. ¿Sabes? Eso es lo que dijo Jesús en San Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, las leyes del reino del Sermón del Monte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es claro esto, ¿verdad? Es agradable cuando alguien que nos ha lastimado se disculpa y pide perdón. El perdón, del mismo modo, es bueno cuando le damos a otros el mismo tipo de atención. ¿De qué maneras el pensar en todo lo que necesitas para recibir el perdón y nos ayuda a aprender a perdonar a los demás? En otras palabras, al comprender cuánto nos perdonó Cristo, cómo eso nos ayuda para poder perdonar a los demás. Bueno, el secreto, si se puede llamar así, para ser un verdadero perdonador es vivir la vida de los perdonados. Sed bondadosos unos con otros, perdonándose, perdonándolos unos a otros como Dios en Cristo te perdonó o os perdonó. Pero aceptar intelectualmente que Dios nos ha perdonado es diferente de vivir realmente la vida perdonada, ¿verdad? En ninguna parte de la Escritura es más notable esta diferencia que en la famosa parábola de Jesús del siervo implacable en Mateo capítulo 18. Desde este ángulo se puede decir que el siervo implacable, perdonado con diez mil talentos, no se apropió de la realidad de su perdón en la medida en que lo obligó a ofrecer incluso una fracción de ese perdón a otro que debía cien denarios. Escuchó que fue perdonado, tal vez también lo creyó, pero no se convirtió en un rasgo central por el cual vivió y trató a los demás. Si el perdón debe fluir libremente entre los miembros de la familia, entonces el perdón de Dios para nosotros debe ser una característica de control de nuestras vidas influyendo en nuestro trato mutuo. Una idea corolario de vivir perdonado es dirigirse a la persona a la que a menudo nos cuesta más perdonar. Nadie destaca este punto mejor que Brennan Manning. En él dice, En The Signature of Jesus, Jesús nos desafía a perdonar a todos los que conocemos. En este momento existe alguien que nos ha decepcionado y nos ha ofendido, alguien con quien estamos continuamente disgustados y con quien estamos más impacientes e irritados, implacable y rencoroso de lo que nos atreveríamos a estar con cualquier otra persona. Esa persona somos nosotros mismos. Muy a menudo estamos hartos de nosotros mismos. Estamos hartos de nuestra propia mediocridad, revelados por nuestra propia inconsistencia, aburridos por nuestra propia monotonía. Nunca juzgaríamos a ningún otro hijo de Dios con la salvaje condena con la que nos aplastamos. Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos ser pacientes, gentiles y compasivos con nosotros mismos de la misma manera en que tratamos de amar a nuestro prójimo. Tremendas palabras. Yo creo que disectó muy bien el problema y da una solución. Entonces podemos animarnos a vivir bajo la realización gloriosa de que a través de Cristo somos completamente perdonados. Y al tener al Espíritu Santo presionando esta verdad a través de la membrana de nuestras almas, de nuestra conciencia, podemos perdonarnos genuinamente. Este entendimiento es verdaderamente una clave para experimentar la paz dentro de una familia. Y quiero finalizar, concluir en los minutos que quedan, los tres minutos que quedan, con una cita inspirada y una parábola moderna. Aquí está en el libro Hogar Cristiano lo que dice la Ana de White, página 174. El hogar ha de ser el centro de afecto más puro y elevado. Cada día deben fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado si queremos que florezca en el alma. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás plantea, planta en el corazón, la envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia y la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos. Oh, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma. Hermosa cita. Independientemente de todo lo que se ha dicho teológica y prácticamente sobre el perdón en la iglesia cristiana, el perdón en general aún puede ser muy difícil en ciertas situaciones. Tenemos una tendencia a aferrarnos a las ofensas pasadas con los puños cerrados, especialmente si los errores no se han resuelto. Y aquí hay una antigua parábola que clava ese punto o lo afirma. Dos monjes, uno más viejo y uno más joven, en su camino hacia un monasterio, en lo alto de las montañas, se encontraron con una mujer que tenía dificultades para cruzar un arroyo que corría velozmente. Y dado que los monjes cumplían estrictos votos de no tocar a las mujeres, los más jóvenes asumieron que la pasarían por alto. Pero el monje mayor levantó a la mujer a su espalda, la llevó al otro lado del arroyo y la dejó caer al otro lado. Y el monje más joven se ofendió, pero reprimió sus objeciones durante horas hasta que llegaron a la cima de la montaña donde explotó con ¿Cómo podrás violar nuestros votos y llevar a una mujer a tu espalda? Y el monje mayor respondió ¿Es cierto? La cargué a través del arroyo, pero tú la cargaste todo el camino de la montaña. Amigos, los cristianos no tienen necesidad de llevar la carga del resentimiento o la falta del perdón. El Señor es capaz de llevar los pecados del mundo. Él no necesita nuestra ayuda. Acompáñame en oración. Padre, gracias. Porque el perdón es posible. Solamente podremos perdonar si comprendemos cuánto Tú nos has perdonado. Pon este principio en nuestros corazones. Ayúdanos. Sabemos que lo harás porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios desea que seas feliz y felicidad comienza con fe y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa, otro programa de lecciones de vida. Dios nos ayuda a que estas lecciones prácticas puedan ser aplicadas en nuestra vida. Transfórmate tú en un canal de bendiciones invitando a otros a ver este programa. Dios te bendiga ricamente y recuerda, tú eres precioso, muy valioso, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. Dios te bendiga.